Pues señor, este era un príncipe tan aficionado a jugar a los dados que todo el día estaba jugando, y una vez jugó todas sus joyas y las perdió, por lo que estaba desesperado y se tiraba del pelo en medio del campo. De pronto se le apareció un caballero vestido de negro que llevaba una bolsa de dinero en la mano y le dijo, Esta bolsa no se vacía nunca y con ella podrás recuperar lo que has perdido, pero solo te daré con la condición que de que el día en que en tu cuadra encuentres un caballo negro, te subas a él y vengas a buscarme al castillo de Irás y no volverás. El príncipe prometió que así lo haría y el caballero le entregó la bolsa y desapareció. Pasó mucho tiempo y como la bolsa de dinero siempre estaba llena, y había recobrado todas sus joyas y si bien jugaba y perdía, nunca le faltaba para volver a jugar al día siguiente. Y era tan feliz que hasta se había olvidado que todo eso no seguiría durante toda su vida. Pero un día vinieron los criados a decirle que en la cuadra había un caballo negro, al que nadie conocía ni sabían por dónde había entrado. Entonces se acordó del caballero vestido de negro y haciendo el equipaje para mucho tiempo, se despidió de todos, se subió al caballo y soltando las riendas se dejó llevar por él. Y fueron caminando, caminando, hasta que llegaron a un castillo donde estaba una vieja vestida de negro, asomada a una ventana. Señora, le dijo, soy un príncipe que va en busca del castillo de Irás y no volverás. ¿Podría decirme por dónde se va él? No, yo no conozco ese castillo. Pero este es de mi hija, la luna, y ella sabrá. Espérate que venga. El príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar y cuando al poco tiempo una luz azulada y clara lo iluminó todo, comprendió que había salido de la luna. Madre, madre, a carne humana me huele. Venía gritando. ¿Quién ha venido? Ay, hija mía, es un príncipe que va perdido y pregunta si tú sabes dónde está el castillo de Irás y no volverás. Yo no conozco ese castillo, pero mi hermano el sol quizá lo sepa. Montó el príncipe en su caballo y otra vez a caminar, caminar, hasta que llegó a otro castillo de donde salió una viejecita con refajo colorado y pañuelo de flores. Señora, le dijo. Soy un príncipe que va en busca del castillo de Irás y no volverás. ¿Podría decirme por dónde se va él? No, yo no conozco ese castillo, pero este es de mi hijo el sol. Él lo sabrá. Espérate que venga. El príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar y cuando al poco tiempo una luz resplandeciente y roja lo iluminó todo, comprendió que había salido el sol. Madre, madre, a carne humana me huele, venía gritando. ¿Quién ha entrado aquí? Ay, hijo mío, es un príncipe que va perdido y pregunta si tú sabes dónde está el castillo de Irás y no volverás. Yo no conozco ese castillo, pero mi hermano, el aire solano, que entra por todas partes, quizá lo sepa. Montó el príncipe en su caballo y otra vez a caminar, 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 hasta que llegó a otro castillo, de donde salió una viejecita con refajo verde y pañoleta de talle. Señora, le dijo, soy un príncipe que va en busca del castillo y dirás y no volverás. ¿Podrás decirme por dónde se va él? No, yo no conozco ese castillo, pero este es de mi hijo el aire solano, que entra por todas partes. Él lo sabrá. El príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar y cuando al poco tiempo un viento caliente y pesado golpeó todas las puertas, comprendió que había venido el aire solano. Madre, madre, a carne humana me huele, venía gritando. ¿Quién ha estado aquí? Ay, hijo mío, es un príncipe que va perdido y pregunta si tú sabes dónde está el castillo de Irás y no volverás. De allí vengo ahora, dijo el aire solano, pero más le vale no ir, porque los hombres que van no vuelven más. Si se empeñen en ir, dile que siga por ese camino adelante hasta encontrar un río. En su orilla hallará tres vestidos, porque las hijas del dueño del castillo acostumbran bañarse allí y dejan su ropa debajo de una delfa, que tome uno de los vestidos y entonces se presentará alguien que le dirá por dónde se llega al castillo. Solo un consejo le doy, que no sea ambicioso, pues de la elección que haga depende de su suerte. Montó el príncipe en su castillo y otra vez a caminar, caminar hasta llegar al río. Allí buscó una delfa y al pie de ella encontró tres vestidos, uno bordado de oro, otro bordado en plata y otro más pequeño de hilo blanco. Tomó este y en el mismo momento oyó un grito y vio aparecer ante él una hermosísima niña, solo vestida con sus tabellos rubios y mojados que la cubrían completamente. —¿Qué me quieres? —le preguntó. —Quiero saber por dónde se va al castillo de Irás y no volverás. —Ese es el castillo de mi padre y el que entra en él nunca sale, pero como al elegir mi vestido es como si hubieras pedido mi ayuda, yo te salvaré. Yo soy Blanca Flor, la más pequeña de las tres hermanas. El castillo es aquel que se ve entre los árboles. No dejes que te abracen al entrar en el castillo, ni te sientes en la silla de oro. Siempre que me necesites, grita, válgame Blanca Flor, pero nunca me hables delante de nadie. Y diciendo esto, desapareció. Cuando el príncipe llegó al castillo, salieron a recibirle el padre, que era el caballero vestido de negro, que le entregó la bolsa hacia varios años, la madre y las tres hijas, todos con los brazos abiertos para abrazarlo. Pero él se inclinó respetuosamente, quitándose el sombrero, y no se dejó abrazar. —¡Blanca Flor! ¡Blanca Flor! ¿Dónde te has metido? —preguntó el caballero, sospechando algo. —¡Aquí estoy, padre! Enseguida mandó traer una silla de oro para que el príncipe descansara, pero éste la apartó a un lado y se sentó en la de la madera como las otras. El dueño del castillo, al ver que nada le salía a su gusto, volvió a sospechar. —¡Blanca Flor! ¡Blanca Flor! ¡Blanca Flor! ¿Dónde te has metido? —¡Aquí estoy, padre! El príncipe se quedó en la casa, viviendo con la familia, pero al otro día le dijo al caballero, Comprenderás que te he mandado venir para algo, y de este modo deberás pagarme los años buenos que te he proporcionado. Ahora deseo que en un día hares ese monte, lo siembres, recojas el trigo y lo hagas pan. Si no lo haces, no volverás nunca a tu castillo. El príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo y cuando nadie podía oírlo, gritó —¡Bálgame, Blanca Flor! En el punto apareció la niña linda y le preguntó —¿Qué me quieres? —Tu padre me manda a hacer lo que nadie puede. —Si nadie puede, podré yo. Y al otro día, cuando despertó el príncipe, vio junto a su cama a Blanca Flor con un pan blanco y cocido en una bandeja. Por la ventana se veía el monte cegado recientemente. —Toma este pan, llévaselo a mi padre y no digas que me has visto. Así lo hizo el príncipe, y el caballero probó el pan. —Aún me debes otros servicios por el favor que te presté. En un día y una noche has de hacerme de aquel monte que se ve allí una piña y mañana has de traerme una copa de vino de las uvas que vendimies. —Si no lo haces, no volverás a tu castillo. El príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo, y cuando estuvo donde nadie podía oírlo, gritó —¡Válgame, Blanca Flor! Y al punto se le apareció la linda niña que le preguntó —¿Qué me quieres? —Tu padre me manda a hacer lo que nadie puede. —Si nadie puede, podré yo. Y al otro día, cuando despertó el príncipe, vio junto a su cama a Blanca Flor con una copa de oro llena de vino en una bandeja. Por la ventana se veía el monte cubierto de cepas verdes. —Toma este vino, llévaselo a mi padre y no digas que me has visto. Así lo hizo el príncipe. El caballero cada vez desconfiaba más de su hija y de que ella fuera quien hacía todos los prodigios. Al príncipe le dijo —Aún tienes que hacerme otro servicio por el favor que te presté. Hace muchos años se me cayó al mar un anillo que yo estimaba muchísimo, y necesito que me lo traigas mañana al despertarme. Solo de esta forma podrás librarte de la suerte que te espera. El príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo, y cuando estuvo donde nadie podía oírlo, gritó —¡Válgame, Blanca Flor! —¿Qué me quieres? Tu padre me manda a hacer lo que nadie puede. Si nadie puede, podré yo. Aunque esta vez es más difícil que nunca. Pero si me obedeces, podré hacerlo. Es preciso que claves tu puñal en mi corazón, que recojas toda la sangre en esta redoma, sin que se caiga una sola gota en el suelo, y luego la eches en el mar. El príncipe dijo que nunca podría hacer eso con la hermosa niña, a quien tanto debía, y que era mejor abandonarse a su suerte y morir de una vez. —Es que para ti no habrá salvación, mientras que yo no muera. Entonces el príncipe se decidió a hacer lo que Blanca Flor le decía, y los dos bajaron a la playa, donde clavó el puñal en el blanco pecho de la niña. Pero al recoger la sangre que salía en surtidor, se le cayó una gota en la arena. En cuanto echó la redoma al mar, comenzó a levantarse una ola llena de espuma, y entre ella apareció Blanca Flor, más hermosa que nunca la había visto con el anillo en la mano. Al dárselo, vio el príncipe que tenía un dedo lleno de sangre. —Vertiste una gota en la arena, y por eso tengo esa herida —le dijo. Cuando al otro día llevó el anillo al caballero, éste pronunció el ceño y llamó. —Blanca Flor, ¿estás ahí? —Aquí estoy, padre. —Dame tus manos. Y al ver la herida y conocer que su hija lo había engañado, rugió. —Blanca Flor, Blanca Flor, el castigo os alcanzará a los dos. Mandó al príncipe y a su hija que se retiraran a esperar su castigo en el calabozo de los condenados. Y Blanca Flor dijo al príncipe. —Huyamos ahora mismo. Vete a la cuadra y allí verás dos caballos. Uno es el viento y otro el elemento. Sencilla el viento y ven a buscarme. —Blanca Flor, ¿estás ahí? Se oyó gritar al padre. —Sí, contestó ella. Y luego explicó al príncipe. —Mi padre está esperando a que me duerma para hacerme el maleficio. Corre y encilla el caballo. El príncipe fue a la cuadra donde encontró un caballo blanco y otro negro. Y, como este último era el que había venido al castillo de Irás y No Volverás, lo encilló enseguida y fue a avisar a Blanca Flor. Al ver el caballo, dijo la niña. —Estamos perdidos. Te has equivocado. Has encillado el elemento. —Encillaré el otro. —No, ya no hay tiempo que perder. Y Blanca Flor escupió tres veces. Una en la ventana, otra en la puerta, otra a la entrada del bosque. Luego huyeron a todo correr del caballo. Entre tanto, el padre gritaba. —¡Blanca Flor, ¿estás ahí? —Sí, contestó la saliva que quedó en la ventana. Pasó un rato y volvió a preguntar. —¡Blanca Flor, ¿estás ahí? —¡Sí! —contestó la saliva de la puerta. Aún pasó otro rato cuando volvió a decir. —¡Blanca Flor, ¿estás ahí? —¡Sí! —contestó la saliva del bosque. Pero cuando volvió a preguntar, ya las salivas se habían secado y nadie contestó. Por lo que el caballero salió a buscar al príncipe. No estaba en el calabozo, ni tampoco en el terrión, no estaba en el patio, ni en parte alguna. Tampoco estaba Blanca Flor y un caballo faltaba de la cuadra. —¡Se han escapado! —huyó furioso. —¡Pero se han dejado aquí al viento y puedo alcanzarlos! Y montando, el caballo blanco corrió, corrió, hasta que al llegar a la cima de una montaña, los vio huir por el camino. También lo vio a Blanca Flor que dijo, estamos perdidos si no logramos engañarlo. Y quitándose la cinta de la cabeza, la tiró del suelo al momento y el caballo se convirtió en una huerta. El príncipe en el hortelano y ella en una col muy grande. Al llegar el padre, paró su caballo y preguntó al hortelano. —¡Buen hombre! ¿Has visto pasar a dos jóvenes montados en un caballo negro? —¡No lo entiendo porque soy sordo! —contestó el hortelano. —¡Digo que se has visto pasar a dos jóvenes montados en un caballo negro! —¡Si quiere comprar coles, no me queda más que esta! —¡No hombre, no digo eso! Digo, se ha visto pasar dos hombres en un caballo negro. —¡No señor, no vendo esta col porque la guardo para semilla! —le contestó. —Viendo que no podía hacerse entender del sordo y que había perdido de vista a los muchachos, decidió volverse al castillo y ya caminaba hacia él cuando reflexionó. —¡Me han engañado como un tonto! —El hortelano era el príncipe y la col, mi hija. —¡Volveré y esta vez no me engañarán! —¡Pero cuando pasó por el mismo sitio, ya no estaba la huerta, sino una tierra amarilla y seca! —Entonces expolió al caballo y muy pronto vio al príncipe y a Blancaflor que corrían por el valle. —También los vio Blancaflor que dijo, —¡Si esta vez no logramos engañarlo, estamos perdidos! —Y quitando al príncipe su puñal, lo tiró al suelo. —Al momento el caballo se convirtió en una ermita, el príncipe en un sacristán y ella en lámpara de oro que lucía delante del altar. —En aquel momento llegó el padre, se apeó del viento en la puerta y entró en la ermita. Al ver al sacristán, sonriente y con la boca abierta, comprendió que era tonto, pero le preguntó, —¿Has visto pasar por aquí a dos jóvenes montados en un caballo negro? —¡Aceite para la lámpara! —imploró el sacristán presentando la aceitera. —¡No digo eso! —dijo el caballero. —Pregunto, ¿se ha visto pasar por aquí a dos jóvenes montados en un caballo negro? —¡Aceite para la lámpara! —volvió a decir, y el caballero decidió volverse al castillo y caminaba hacia él cuando reflexionó. —Me han engañado otra vez. El sacristán era el príncipe y la lámpara era mi hija. Volveré y esta vez no me engañarán. Pero cuando llegó al mismo sitio, ya no estaba allí la ermita, sino un monte pelado. Entonces expolió su caballo y muy pronto vio a los jóvenes que se alejaban por el camino. También lo vio Blancaflor y dijo, —Ahora sí que estamos perdidos, si no hay algo que impida que nos alcance mi padre. Y tirando un puñado de sal al suelo, hizo dar un brinco al caballo, y entre ellos y el caballero se formó un río anchísimo, sin puentes ni vados. Al ver al padre, que se le escapaban sin poderlos alcanzar, extendió el brazo y gritó, —Hija, Blancaflor, que el príncipe te olvide al primer abrazo que reciba. Ellos siguieron caminando al paso del caballo, que iba muy cansado, y ya entraban por tierras del príncipe y daban vista a su castillo cuando éste dijo, —Espérame aquí a que traiga una carroza para que hagas dignamente la entrada a mi reino. —No me dejes, dijo Blancaflor, que te olvidarás de mí. —No podré olvidarme de ti, que tantas veces me has salvado, aunque mil años viva. Pero Blancaflor insistió, —Sí, me olvidarás en cuanto alguien te abrace, porque ha de cumplirse lo que dijo mi padre. —No consentiré que me abrace nadie, aseguró el príncipe, y picando su caballo se fue. Cuando vieron llegar al castillo, el príncipe, a quien creía muerto, salieron todos los servidores a recibirle. Todas las campanas repicaron, y todos los pajes tocaron las cornetas para avisar al pueblo que el príncipe había vuelto. Algunos servidores enternecidos quisieron abrazarle, pero él no lo consentía, hasta que una pobre vieja que lo había criado y que le quería como si fuera su madre, viniendo por detrás, le echó los brazos al cuello. En aquel mismo momento olvidó todo lo que le había pasado en el viaje y no volvió a acordarse de Blancaflor. En el reino se hicieron muchas fiestas para celebrar la vuelta del príncipe, y como las cosechas eran buenas, los rebaños eran muchos, y había montones de oro guardados en las arcas. Todos eran felices, y entre alegrías y diversiones se pasaron muchos meses. Al fin, el príncipe decidió casarse, y para preparar las fiestas que habían de celebrar en la boda vinieron músicos y danzantes, y hombres y mujeres que sabían preciosas historias. Entre ellos llegó una lindísima doncella que sabía artes de magia, y quiso mostrar al príncipe en el patio del castillo todo lo que podía hacer para divertir a las gentes de la boda. Era Blancaflor, pero el príncipe, aunque le parecía haberla visto antes, no la reconoció. La linda niña pidió que despejaran el patio y quedándose parada en el centro. Dio tres saltitos y quedó convertida en una fuente mágica, cuyo surtidor volvía a caer en el pilón en gotas brillantes. Dos patitos nadaban en el agua y se pusieron a hablar el uno con el otro. Patito, ¿te acuerdas del río y del vestido blanco que era mío? No me acuerdo, Patito. Patito, ¿te acuerdas del trigo, del pan y la viña, del vino, del mar y la niña que sacó el anillo? No me acuerdo, Patita. Patito, ¿te acuerdas del caballo elemento y del caballero montado en el viento? No me acuerdo, Patita. Patita, de todo te salvó el amor y te espera en el campo Blancaflor. El pato no contestó, pero el príncipe corrió hacia la fuente que en aquel momento se convirtió en una lindísima doncella que le dio su mano y él la presentó a los invitados. He aquí a Blancaflor, la princesa con la que voy a casarme. Se celebraron las bodas y vivieron felices tantos años que no pueden contarse. que no pueden contarse. No,